Bueno, estamos con el Secretario de Obras Públicas, Roberto Guadaña. Guadaña recién se termina de firmar los distintos convenios con las empresas para que comiencen los trabajos de urbanización en la Movediza. Tres empresas, cuatro contratos. Sí, así es. Firmamos los primeros cuatro de una serie de licitaciones que aún están faltando, pero que estas forman parte de las primeras etapas de obra que tienen que ver con Red de Agua, Red de Gas, con Ucicom, que fue la adjudicataria de la licitación, con Usina Popular, que es la contratista para Red Eléctrica, alumbrado público, y con la empresa Galicio para pavimento en las cuadras que corresponden, cordón, cuineta, arenado de calles y desagües pluviales. ¿A firmarse los próximos días lo que tiene que ver con cloacas? El inminente, solo que están corriendo todavía los plazos legales de estudios de la oferta, adjudicación, presentación de cauciones, de seguros de caución y tal. Más de 40 millones de pesos de un total de 74, ¿no era? 74 millones 800 y estas cuatro licitaciones rondan los 40 millones de pesos. ¿El resto cuándo se va a estar licitando? ¿Qué sería lo que falta? ¿Qué sería lo que estaría faltando? Lo que está faltando es veredas, refugios, señalización de calles, espacios verdes propiamente dicho, y las licitaciones van acompañando el proceso gradual de obra. ¿Hay tiempos de inicio de obra? Inminentes con esta firma, hay plazos de obra, que tienen 27 meses el proyecto global para terminarse, cada una de estas licitaciones tiene distintos plazos de cumplimiento y que en realidad los plazos están en función de cómo se van solapando cada una de las etapas y los rubros de obra. Gracias.